Aquí el ginecólogo me va a examinar y todo. Vamos a ver que consigue ahí. Ay, doctor, qué rico. Todo eso dejo ahí adentro. No lo saques, por favor. No me lo saques. Ok. Bueno, sube. Ok. Sube más. Un poquito más. Ok. Ok. Puede sentada. Ok. Sí. Ok. Ok. Y se puede vestir, señora. Ok. Después de vestirse, sale. Ok. Oye, esa vaina. Después que me tinta la teta, me mete el dedo por el todo, me llama de señora. Ay, ¿por qué? No cogió confianza conmigo. El año que viene regreso. Ok. Bye, bye. Bueno, ya vieron. Mi macho. Me puse la mano en la teta y me metí en el toto. Ay, qué sensación más buena. No. 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 No.